Estamos hablando de personas de vigilancia, de ropería, enfermería, obviamente médicos de diferentes especialidades, neonatólogos, pediatras, anestesiólogos, ginecostetras, y que bueno, el plan que nosotros necesitamos es saber cuándo a nivel federal se nos va a ver como una parte prioritaria, es decir, ya empezamos la vacunación de 65, 60 y más, ¿cuándo este hospital? ¿Por qué el IMSS en la 48 no es importante? Muchos de nuestros compañeros continúan en licencia, se les paga al 100%, sin embargo, cuando nosotros nos enfermamos, se nos paga como enfermedad general, es decir, la mitad del sueldo, y no se considera un riesgo de trabajo, a pesar de las secuelas que esto puede generar. No hay hasta ahorita una fecha ni una planificación de cuándo vamos a recibir esa baja. Que nos contaminamos fuera del hospital, ¿cómo es entonces? Si es una pandemia, estamos recibiendo de todo tipo de pacientes, donde el triage nos dice que no hay ningún problema, pero desgraciadamente cuando tenemos el paciente con nosotros, nos damos cuenta por los signos que tienen de saturación, que tienen dolor en tórax, muchos de la sintomatología y esos pacientes, una vez que se les resolvió el problema, porque entendemos que lo prioritario es arreglar su urgencia, mandarlos a un hospital que sí es considerado COVID, pero nosotros nos estamos contaminando. El punto aquí es cuándo vamos a recibir la vacuna, cuándo se nos verá como parte importante también dentro del sistema.